Me dije que yo era la mejor disparando, bueno, disparando, tirando la pelota y metiendo un gol, sí, ya viste, ya viste, Mora Eh, sí, ya lo vi, pero es que lo que pasa es que esa pelota es para básquet y tú estás aquí jugando fútbol, por ende, acabas de meter un gol con tu mano Eh, es que yo tenía esta pelota y esta pelota yo la quería jugar así, y mira, metí gol así, porque allá, mira, allá lo de básquet es muy grande para mí Y yo estoy muy chiquita, quizás para ti que tú eres más grande es más fácil, pero mira, para mí se me hace más complicado, aunque creo que sí puedo Yo creo que sí puedes, ¿ah? Si, mira, si saltas bien, así como yo lo voy a hacer, así, ¿ves? Vas a poder Es que tú eres muy grande, bueno, voy a intentarlo, quita tu pelotita, por favor Ok, ya la quito, tranquila Y mira, te la voy a demostrar, voy a intentarlo y voy a dar lo mejor de mí, porque sé que puedo ¡Y ya! ¡Sí! ¡No! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Te dije, te dije que lo ibas a hacer! ¡Wow, Pumny, eres increíble! Quiero que me enseñes a jugar como tú, porque yo a tu edad, sinceramente, no sabía jugar muy bien en el básquet Quizás seas una nueva estrella, o seas la próxima estrella del básquet Quizás sea eso, quizás sea Pumny basquetbolista Y me convierta en basquetbolista y gane mucho dinero con el básquet O quizás no No, yo no sirvo para el deporte, Mora Porque sinceramente siento que me cansaría muy rápido Yo soy muy perezosa Y a mí me gusta estar todo el rato en camita Y descansando Y sin hacer nada Por cierto, ¿de qué estamos hablando de avagancia? ¿Ya dejaron su like y se suscribieron? En este preciso momento Dejen su like y se suscriban, ¿verdad, Mora? Exactamente, chicos Así que todos los que están en el preciso momento Dejen su like y suscríbanse Para más videos de Bebé Pumny Exactamente, pero bueno Me estamos diciendo algo antes de que te burlaras de cómo tiraba esto Eh, sí Tenemos que ir a la guardería ya Es bastante tarde Y la verdad es que tengo muchísimas cosas que hacer Y te dije que solamente era un ratito para jugar Tengo que ir al banco Tengo que ir a sacar un montón de papeles Y la verdad la vida de adulto es muy complicada Ya, sí sé Siempre te veo muy complicada Pero no te preocupes, Mora Vamos a la guardería No te preocupes Voy a ser una niña obediente Y voy a ir rápidamente a la guardería contigo Pero solo si me prometes algo Eh, sí ¿Qué quieres que te prometa? Eh, me traes un helado cuando vengas a recogerme ¿Sí? Sí, sí, está bien Te prometo Te voy a dar un helado ¡Vamos! Son más increíbles Ahora sí Ahora sí Quiero ir a la guardería con ganas Pero escúchame Me traes un helado muy rico Que hay uno de vainilla con chispitas de chocolate Porque ese me gusta mucho Eh, sí Bueno, te traigo ese Y si quieres También te traigo un brownie Pero chiquitito Porque ya mucho dulce Te va a ser muy hiperactiva Es cierto Pero muchas gracias, Mora Ya, ya, mira Ya estoy aquí Ya te puedes ir, ¿ok? Muchas gracias por dejarme Adiós, adiós, Pumny Cuídate Ya vengo pronto Ay, Mora Siempre me cuida Y siempre me está protegiendo Pero ahora me tengo que dejar en la guardería Porque tiene que hacer un montón de cosas Y mientras que ella hace un montón de cosas Nosotros tenemos que también hacer muchísimas cosas aquí en la guardería Que por cierto No está la persona que atiende la guardería Esto es muy extraño No pueden dejar a una bebé aquí Toda chiquita Sonrisa Ya llegó Bebé Jax Está aquí ¿Qué? ¡Bebé Jax! ¿Tú también vas a estar aquí en la guardería? Hola 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 ¿Qué pasa, bebé Pumny? ¿Qué haces aquí en la guardería? Hola, bebé Jax ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos ¿Qué pasó? Vámonos 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 ¡Ah! Pero bueno, es muy divertido tenerte por aquí, Jax Ay, bebé Jax Literal Yo pensé que iba a estar solita en esta guardería Sinceramente Pensé que no iba a haber nadie Porque si te das cuenta No hay nadie ni siquiera que nos cuide Somos Solo Nosotros dos Bebé Jax Y bebé Pumny Como siempre Sí ¿Cómo que como siempre? Que siempre estamos solitos haciendo nuestras cosas sin que nadie nos supervise Eso es muy cierto Siempre nos dejan solitos Travesuras 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 ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que travesuras? ¿Cómo que travesuras? ¿Qué travesuras quieres hacer? ¡No! No, bebé Jax Luego se van a enojar con nosotros y nos van a castigar Y yo no quiero que me castiguen Quiero seguir jugando a la pelota ¡Ah, la pelota! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo Jax? ¿Qué estás diciendo? Mira, me llevo la pelota Mira, mira Mira Pasa Mira ¿Qué? Pasa Siempre nos dejan sin supervisión Ahora nos dejaron en la guardería Pero ellos nunca se van a enterar Si nos vamos ¿Entendés? ¡Oh! No podemos ir Pero tenemos que tener mucho cuidado Que nadie se dé cuenta Quizás acá hay alguien espiándonos O si no, en este cuarto quizás A ver 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 De hecho podemos escapar por todas las ventanas Parece que alguien ha intentado escaparse de la guardería Y ha roto todas las ventanas Sí ¿No habrá sido el bebé que se escapó? No sé Pero Alguien que pensaba como tú Bebé Jax Porque tú también querías escaparte Es que igual podemos hacer esto también Oye Pero Hay muchos Hay muchos jueguitos ¿No quieres quedarte aquí a jugar con alguno de los juguetitos? Yo puedo Yo puedo contarte una historia Mientras que jugamos con los juguetitos Sí Sí O sea Yo digo Pero Sabes que Siempre lo digo porque Es que me han dejado muy solito siempre Y ahora Estoy muy contento de tener al fin una compañía Así que Pues yo ya llegué aquí para acompañarte Y estar contigo En cada momento Situación Circunstancia Porque bebé Pony Nunca va a dejar A nadie solito Porque A veces Han habido veces En donde Yo he estado también solita Y bebé Pony Como ha estado solita Ha estado muy triste Y sé que estar solita No es bonito Entonces Yo te voy a acompañar Y te voy a cuidar Y te voy a decir muchas cosas Y vamos a salir A pasear Vamos a salir a jugar Nos vamos a divertir Y voy a estar siempre para ti ¿Ok? Bebé Jax Estoy muy contenta Y podemos hacer muchas cosas juntas Nunca más vamos a estar solos Ninguna Nunca más Nunca vamos a estar solos Oye por cierto Ya que dijimos que no íbamos a estar aquí Ya tengo mi biberón Para tomar mi refresco ¿Y qué te parece Si íbamos a donde Tú dijiste que íbamos a ir ¿A dónde me ibas a llevar? Pues podemos ir por toda En toda la ciudad Hay muchas cosas que explorar ¿Qué te parece Si vamos a la A la plaza sin supervisión? ¿Sí? Ok Vamos Pero hay que tener Muchísimo cuidado Porque si alguien se entera O si alguien sabe Que nos hemos escapado Va a ser Bastante feo Porque nos van A castigar Bebé Jax Con mucha Cuidado y cautela ¿Ok? Ok Ok Como sigilosos ¿Eh? Sigilosos Exacto Que bueno que En la guardería No había nadie Para cuidarnos Jijiji No hay mueres en la costa Vamos despacito Despacito En el banco Quizás haya alguien Bebé Jax ¿Te imaginas? No, no, no Nadie trabaja en el banco Creo que a veces Trabaja un gatito Pero es muy irresponsable Me dijo Oh Ay Mora me habló De ese gatito Quizás sea el gatito Que Mora conoce ¿Es un gatito anaranjado? Eh Si es un gatito anaranjado Yo quiero conocer algún día Ese gatito Me han dicho Que es muy tierno Pero mucho ¿Sabías? Ah sí Pero es no tan tierno como yo Hola soy Sat ¿Tú te consideras tierno? Yo soy súper tierno Es que sí es cierto Si eres súper tierno Mira cómo hablas Vámonos 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 Depacito Que no te veo Vámonos Pero van a ver igual ¿No crees que nos van a ver igual? Porque estamos en medio de la calle Baby Jax nadie nos ve, nadie nos ve somos el tren bebe bebe jacks y bebe pony chucu chucu tutu vamos a entrar, ¿qué pasó? ¿qué pasó? tengo una idea súper mejor que ir a la plaza ¿qué tal si entramos ahí? ¿aquí? ¿estás seguro? nadie se va a enterar hay que hacer cosas muy travesuras no, 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 a mí me da miedo porque es como una base subterránea ¿qué te parece mejor que nos quedamos aquí? sí, a mí me da mucho miedito yo tengo mucho miedo yo no voy a hacer nada que te dé miedo aparte, no te preocupes porque siempre voy a ser protegente ay, qué lindo, siempre tan bonito mira, yo estaba yo tenía una pelota, creo que te la di la pelota, pero estaba jugando aquí hace un rato bueno, estaba jugando balonmano estaba como fútbol, pero con la mano y luego Amara me dijo que por qué no jugaba a básquet y yo le dije es que soy muy chiquita y al final le tiré la pelota aquí y la metí y encesté eres muy buena es que tú puedes hacer todo lo que quieras porque eres demasiado buena en todo eres bonita eres amable ay, qué lindo mira ¿por qué no tiras la pelota aquí y vemos si tú también lucestas? dale, dale preparada para ver mis habilidades preparadísima tíralo tres, dos, uno y ¡oh! ¡Betice! ¡sí! ¿me casa? eres muy inteligente eres muy tierno y eres muy increíble bebé Jax y sabes tengo que confesarte algo tengo que confesarte algo ¿qué me vas a confesar? que me gusta mucho pasar el tiempo contigo como ya te lo había comentado y con estos pasar de los días ¿sabes qué? me di cuenta de que estoy completamente completamente enamorado de ti ¡ah! no puede ser chicos bebé Jax se enamoró de bebé Pumby en Minecraft déjamelo en los comentarios que le respondo